¡Suscríbete al canal! En 1966 un ciclón apocalíptico entró Revolcando nuestra rueda gigante Nuestra educación, la escuela Cervantes El oráculo predijo los tiempos que vendrán Más Urgevich atrapando otra vez Esas ráfagas de cuero marrón Desde Buembley hasta nuestra vereda Del gran pala, del galpón de Sureda Entre cine, libro, teatro y canciones del Revolver A la puerta de casa ¿Quién golpea? ¿Quién me puede explicar por qué tuvo que ser tan así este dolor? Con Yolanda llorando y con los angelitos tomando mi mano otra vez De papá, no te vayas Mamá, tengo miedo, chiquita, no apages la luz, por favor Hay un nene que llora por dentro y que nadie lo ve Hay un nene que llora por dentro y que nadie lo ve Pero hay, 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 hay tanto amor Pero hay, hay, hay tanto amor Que al final Que al final Rasga corazón Que al final 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 Yolanda Nueve años y otra vez Navidad, y la clandestinidad emergente, cambia el ritmo tan repentinamente, que el futuro no persigue y atrapa, y mojeda, y se espapa, y sigue rodando, sigue, el futuro sigue, sigue, sigue. ¡Suscríbete al canal!